La Plaza Victoria tomó su nombre debido a los patriotas que después de la batalla de Pichincha en 1822 llegaron a este espacio a refrescarse, siendo este su primer campamento después de la victoria frente al ejército realista. El tradicional barrio San Roque, cuna de revolucionarios que acogió a migrantes, recupera su belleza gracias a la intervención del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Mejoramos las fachadas de este espacio histórico, eliminamos los grafitis utilizando materiales que no sean agresivos para el revestimiento. Se retiraron los cables de instalaciones eléctricas, telefónicas, que no estaban en funcionamiento pero que causaban daño a la imagen urbana. Por eso y más, Plaza Victoria es un sitio emblemático de la ciudad. Quito Patrimonio Mío. ¡Gracias!